El presidente ecuatoriano, Rafael Correa, recibió el martes en audiencia especial al ministro de Relaciones Exteriores de la República Popular China, Wang Ji, quien llegó al país sudamericano en una visita oficial que durará hasta el miércoles 5 de octubre. En la audiencia también participó el canciller ecuatoriano, Guillaume Long. Se trata de la primera visita que hace a la nación sudamericana un jefe de la diplomacia china, con el que Ecuador estableció relaciones hace 36 años. La cancillería ecuatoriana informó que el ministro de Relaciones Exteriores de China tenía previsto tratar con el mandatario ecuatoriano varios temas de la relación binacional que existe entre ambas naciones. La cancillería destacó que el propósito de la visita oficial del ministro Wang Ji es consolidar la asociación estratégica entre los dos países, producto de la profundización del diálogo político y del desarrollo de una importante agenda bilateral. La visita del ministro de Relaciones Exteriores es parte de una gira oficial que incluye a Perú, Bolivia y Colombia, del 3 al 9 de octubre. Con información de la oficina en Quito, Ecuador, Noticias Xinhua.